Mi nombre es Diana Rosa, me caracterizo por ser una muchacha defensora por los derechos de los animales y bueno, salí el 11 de julio del año pasado, ya casi un año ya y bueno, estuve detenida 18 días y bueno, cumplí y ya estoy libre Yo salí ese día mayormente por impulso de las redes, por el embullo de las personas salí a manifestarme como casi todo el mundo Lo que más me motivó fue, hablando generalmente, fue la situación del país entero fue la situación de mi vecino, la situación de mi familia, mi situación también personal sobre todo cuando pasó este clic que fue lo del cambio de moneda que ya fue cuando las personas dijeron ya, basta ya y fue cuando pasó la manifestación, la gran manifestación Bueno, ese día me encarcelan en la estación de Zapata y C ahí nos tienen toda la noche y toda la madrugada hasta que nos transportan para el VIVA que queda en Calabazar y ahí fue cuando estuvimos 18 días presos Entonces, a muchas de las muchachas manifestantes que estábamos ahí que así nos decían, las manifestantes las trasladaron a muchas para cárceles, para el Guadabo y otras cárceles a otras las liberaron y bueno, lo mío terminó en una multa, me pusieron una multa Con estas personas también se hizo y se prestó una atención especial Sobre todo, teniendo en cuenta quiénes son, qué nivel de estudios tienen a qué se dedicaban, cuál era su conducta anterior Si podía, sin presentarlo al tribunal, tener alguna posibilidad legal de no presentarlo y sin embargo mantener una atención con ellos Hubo otros hechos, que son los hechos más graves que ocurrieron en La Habana en el caso de La Huinera, que ocurrieron en Toyo, que ocurrió en Holguín que ocurrieron en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, que fueron hechos más graves Estaba pensando ahorita, estaba diciendo, wow, hace un año ya y lo repetía en mi mente, decía como, hace un año ya, es fuerte y me emociona y todo, porque ha sido un año muy largo donde han pasado muchas cosas, muchas cosas muy feas y ya te digo, sí, es bastante tenebroso saber de que existen muchos amigos que están presos, muchos artistas que conocemos todos que están presos todavía en casales muy lejos y muchos amigos también que se han ido del país por esto mismo, personas que ni pensaban irse del país se fueron precisamente por todas estas cosas por el empeoramiento económico y por el empeoramiento quizás emocional de todas las personas aquí ahora mismo en Cuba hay tremenda tristeza en Cuba hay mucha tristeza por todo lo que ha pasado no se puede tratar de tapar eso con memes o con cualquier cosa que hagan en las redes para disimular aquí, imagínate, después de un año que todavía existen personas presas por esto es bastante triste autoridades del sistema judicial señalan que los delitos más recurrentes generados por los hechos del 11 y 12 de julio fueron por este orden el desacato, atentado, daños, desorden público y resistencia bueno, me gustaría mucho que en Cuba en algún momento exista una democracia real una democracia que no sea falsa y que no esté en un papel sino que exista de verdad incluso hablando desde dentro del pueblo porque nosotros mismos somos los que primero tenemos que pensar en eso en democracia justa, de verdad y bueno, yo creo que la solución una de las grandes soluciones es irse del país la verdad, es muy triste, es muy lamentable porque yo no quisiera irme de mi país a mí mi país me gusta, me gusta mi cultura me gusta, no me gusta tanto el calor pero sí me gusta la gente el guaracheo cubano, me gusta y entonces es irse irse porque mira lo que nos hacen a mí me gusta